La realidad, esa amarga mensajera de la verdad, nos ha enviado un mensaje determinante que todavía no hemos podido descifrar. O sea, la sociedad argentina todavía no ha podido descifrar ese mensaje. Y ese mensaje nos indica que ha terminado una etapa, ha terminado un ciclo histórico en la Argentina. Y que a partir de ahora necesitamos un nuevo contrato social. O sea, la sociedad argentina ya ha roto definitivamente sus lazos de convivencia, de la cordialidad cotidiana. Y entonces todo se ha trastocado, todos los valores, todos los valores en todos los índoles se han desvirtuado. ¿Por qué? Porque ha irrumpido la política en el tejido social. Y eso ha hecho implosionar, ha hecho implosionar la sociedad, esa sociedad pasiva que era de artesanos, de labradores, que vivía en una paz relativa, a dar un rincón del mundo donde no pasaban grandes cosas. Porque por nuestro territorio no pasaba nadie, nosotros estamos al final de todo. Entonces, era un lugar donde todavía los pobres disfrutábamos de una especie de felicidad. Claro, era una felicidad relativa, pero siempre esperanzados en la futura opción de una recompensa en el más allá. O sea, la religión estaba casi dominando nuestras sensibilidades y nuestras inquietudes. O sea, había una ansiedad, una necesidad de superación, pero ese temor a Dios que nos habían infundido y que nos prometía tantas bonanzas, nos tenía como sociedad las grandes madrugas aplacadas. Y entonces, en la espera de ese eterno bienestar que se nos ofrecía, pasábamos días sometidos a la agresión de los poderosos que ya nos mantenían humillados y marginados en la pobreza. Ahora, recuerdo que todavía en aquellos tiempos las luchas obreras eran como una novela, eran épicas, eran tiempos de aquellos paladines que le llamaban los anarquistas, o sea, gente de mala palabra. Era la escoria de la sociedad, la protesta social, una cosa que los diarios publicaban como un desborde inconcebible para ellos, o sea, sobre todo la prensa, me acuerdo, y todo eso, y que le debían en los muy especializados personeros desde aquellos tiempos, en los pueblos sobre todo. Se esperaba el diario de la prensa en la estación de tren con ansiedad. Pero bueno, eran tiempos donde la codicia desenfrenada, que había sido producto de los rezagos de la Revolución Industrial, porque las oligarquías que se formaron entonces, en realidad, en sus desafueros, en sus desbordes, esas oligarquías produjeron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí nos quedó para repartir un mundo bipolar, que cuando dejaron de rugir los cañones, el hambre y la devastación de Europa tenía que tener una sola dirección, en buscar cómo alimentar a esas poblaciones diezmadas y marginadas y destruidas, todo, su producción, entonces, no hubo mejor destino que poner los ojos sobre América. Y claro, qué mejor que a las pampas poner toda la presión de los imperios reinantes dueños de los mares. Y claro, lo transforman eso como en una fiesta, como si venían a traernos la esperanza y venían a depredar lo nuestro, ¿no? Y entonces, ese, ¿cómo te puedo decir? Esa llegada de esa ansiosa gente de esa Europa golpeada, cuando llega a la Argentina trae, además de su ansiedad y su hambre, trae una cantidad de inmigrantes, en el caso de Macri, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, o sea, que fíjense qué clase de gente viene, e instala para presionar y controlar la lucha de clases. O sea, la gran demanda de ellos, indiscutiblemente, que lo primero que busca es bajar el pedido, o sea, la necesidad del que producía esa comida. Entonces, había que pagarles precios miserables y había que someterlos para llevarse toda la riqueza. Ahí se instala, como se había instalado hacía más de 100 años antes, un nuevo concepto, un nuevo concepto social. Hacía 100 años antes nos habían llegado los barcos a vela con la enciclopedia de Hiderot y el contrato social de Jacobo Rousseau. Y había producido lo que fue el siglo XVIII, XIX. Entonces, ahora, el siglo XIX, más precisamente, ahora era un nuevo concepto, una nueva presencia. Y ahí estábamos nosotros, un país medio empobrecido, dominado por una clase de elitista, una gran oligarquía agrícola ganadera, que vacacionaba en Europa y que nos tenía a nosotros sometidos. Porque ellos se debían pura y exclusivamente a las corporaciones inglesas en ese tiempo y a algunas alemanas. Ese fenómeno y esa confusión permite una transformación, una mentamorfosis en la conciencia del pueblo argentino. Recurre el pueblo argentino en su necesidad, en su demanda, a una expresión que le venga a reemplazar su frustración. Y ahí es cuando aparece Perón. O sea, la aparición de Perón no es un milagro, es el producto que genera la necesidad de ese pueblo. O sea, Perón es el producto de la ansiedad y de la frustración de todo un pueblo sometido. Y claro, la llegada del general, la llegada del coronel Perón da un giro de 180 grados a las ambiciones de Europa y al sometimiento de las grandes corporaciones y lo enfrentan a Perón. Y entonces al enfrentar a Perón se dan cuenta inmediatamente de su aparición y lo quieren eliminar. Pero el pueblo ahí ya es cuando toma conciencia. O sea, el pueblo es cuando escribe su primer contrato social. La aparición de Perón fue la escritura, el concepto, la asignatura del primer contrato social. O sea, Perón viene y llega para transformarlo todo, para representar una enorme muchedumbre, una gran mayoría que estaba descabezada y que estaba sometida. Es un fenómeno extraño. Pero maravilloso. Es decir, Perón había establecido un nuevo contrato social y entonces ese nuevo contrato social era un desafío a las grandes potencias. Porque si querían la comida y todas las riquezas nuestras, tenían que pagarla en el precio. Y ahí fue como nosotros logramos la gran transformación. Ahora bien, eso se ha agotado porque ellos, lejos de abandonar la lucha, primero derrotan al Perón y al peronismo y después siguen insistiendo para descabezar el pensamiento del pueblo argentino. No ya la fuerza de su organización, sino como pensaban y han logrado a lo largo de 40 años de permanente e incisivo trabajo, destruir la identidad nacional. Por eso hoy la política ha avanzado en tal extremo sobre los intereses de la nacionalidad y de cada uno de los habitantes que hoy ha confundido todo. Sin embargo, el poder corporativo que es el que debió enfrentar Perón estaba y está intacto todavía. Por eso es nuestra lucha y por eso ahora nosotros lo que tenemos que hacer es generar una nueva oferta con un nuevo contrato social porque ellos nos han hecho el juego de la política y nos han enredado. Fíjense, en la política que han permitido que se realice y que se trafique con la política y las preventas ¿ustedes creen que las preventas que de algunos tipos que se han hecho multimillonarios no son concientizadas por los grandes poderes hegemónicos? Porque eso permite que ellos sigan llevándose la riqueza. Por eso hay que hacer ahora un nuevo contrato social. Por eso ahora hay que dejar de hablar de política para transformar el país. O sea, nosotros nos metieron en la política para coparnos la que iba a ser nuestra dirigencia ellos lo controlaron y a partir de eso ellos lo han controlado y se han llevado de otras riquezas. Y ustedes fíjense desde 1955 hasta ahora el país debe 200.000 millones de dólares. Se han llevado al exterior los empresarios o sea, ellos mismos 400.000 millones de dólares y tenemos una ley externa monstruosa. Monstruosa. Entonces quiere decir que el trafique que han involucrado a la mayoría de la población en la política le ha sido útil y funcional a ese proyecto. Entonces nosotros no tenemos posibilidades de enfrentarlo porque ellos tienen todos los instrumentos en la mano. Pero nosotros tenemos una cosa importantísima y eso es lo que yo sugiero y propongo y convoco e invito a mis amigos y a mis compañeros para que pensemos un nuevo orden en un nuevo contrato social. Vamos a ordenarnos, vamos a organizarnos primero. No vamos a hacer política porque política nos van a ganar ellos siempre. Tienen todos los medios a su disposición nacionales e internacionales tienen toda la forma de comunicar y de transformar la realidad como ustedes lo ven. Cada vez nosotros estamos más pobres, cada vez estamos más marginados. Entonces hay que crear otra alternativa frente a esa agresión permanente y bien estructurada que tienen ellos. Por eso hay que elaborar un nuevo contrato social y en eso tenemos que poner toda nuestra fuerza, unirnos todo en la nueva aventura porque es una ensoñación esto, salir de la política, escapar de la... Fíjense que tienen todos tomados los posicionamientos. El enemigo nuestro tiene todos los posicionamientos políticos tomados. O sea, ellos tienen asegurado el futuro de seguir llevándose toda la brinquedad argentina. ¿Por qué? Porque nosotros políticamente no tenemos posibilidad de ninguna forma de unificarnos. Nosotros no tendríamos que tener a Perón nuevamente y no sé y no sé si lo pudiera lograr unificar al peronismo porque han roto el contrato social. Entonces nosotros no podemos estar detrás de sus iniciativas. Nosotros tenemos que crear una nueva alternativa. por eso hablo de organizarnos como país no como un movimiento político. En fin, esto va a seguir ampliándolo y enriqueciéndolo con las ideas de ustedes. Yo tiro solamente una aproximación pero yo sí que hay gente extraordinariamente inteligente que va a tener la capacidad de ampliar al infinito estas ideas y que se van a dar cuenta de que en la política nosotros seguiremos siendo esclavos de sus designios. En vez si nosotros nos organizamos y creamos y establecemos un contrato social en la sociedad todo esto va vamos a volver a tomar nosotros la iniciativa y el poder. Después políticamente nosotros lo organizamos cuando estamos unificados. La política se organiza desde la fuerza la política nunca se organiza desde la debilidad entonces nosotros para tener fuerza la única instancia que tenemos es unirnos. En fin gracias compañero por seguir atentamente en esto y les pido que me ayuden a pensar porque yo no tengo tantas tantas luces como para ver lo que puede continuar pero ustedes sí pueden ustedes enriquecer estas ideas y agrandarlas para que realmente tomen consistencia un abrazo mañana nos vemos vamos a ver